El día de ayer en Michoacán hubo dos situaciones en las cuales hubo enfrentamientos contra delincuentes y en otro caso que fue en Morelia, pues ahí atacaron a una persona. Bueno, primero vamos a Páscuaro, vamos a platicar todo esto que ocurrió en Páscuaro y dice que tras una persecución con disparos por calles de ese municipio, detuvieron a cuatro presuntos secuestradores. Además, los policías liberaron a un muchacho que los ahora arrestados mantenían en cautiverio. Autoridades policiales confirmaron la detención de cuatro empistolados quienes estuvieron implicados en la agresión a balazos que sufrieron los policías de Páscuaro en el fraccionamiento de los Nogales. Además, fue rescatado un joven de 18 años que los usodichos presuntamente habían privado de la libertad. De acuerdo con contactos allegados al tema, una persona reportó una camioneta color azul con matrícula del estado de Michoacán que sobre la calle Sauce, en ella, había individuos armados. Como aquí aparece, esta es la camioneta que aseguraron. Rápidamente los oficiales atendieron la alerta ciudadana e implementaron un operativo de búsqueda. Minutos después, los patrulleros interceptaron al referido vehículo a la altura de la Glorieta de Tangazoán, así que le marcaron el alto a los ocupantes, pero el conductor aceleró. La acción de los sospechosos desató una persecución por varias calles de Páscuaro y llegó hasta la privada de los Almendros en fraccionamiento de los Nogales, vialidad que no tiene salida, donde los tipos descendieron de su unidad y comenzaron a disparar contra los uniformados. Estos últimos repelieron el ataque, entonces los llamados hostiles corrieron a intentar escapar. Y esta fue el arma que aseguraron. Rápidamente los guardianes del orden alcanzaron a los sujetos, los desarmaron y los capturaron. Asimismo, los policías liberaron a un muchacho que los ahora arrestados lo habían mantenido cautivo. Las personas que fueron detenidas, les voy a decir sus alias. El Chino, el Güero Jalisco, el Frankfurt y otro de 41 años respectivamente. Dos de ellos en la colonia Centro de Páscuaro, los restantes en la ciudad de Morelia. Ya a los mencionados se les aseguró lo siguiente. El automotor que había sido asegurado, las dos pistolas de gas comprimido, una pistola Beretta y dos pistolas ametralladoras Winchester calibre 22 milímetros. Los imputados fueron puestos a disposición de la instancia competente, la cual les resolverá su situación jurídica en las próximas horas. Pues qué bueno que hicieron esto que deben de hacer todos los días para detener a los criminales. Pues qué bueno que hicieron su trabajo, porque eso es lo que deben de hacer, su trabajo. Y así tienen que hacer todos los días en Michoacán, detener a estos criminales y no solamente a secuestradores. También a grupos narcoparamilitares como Viagras, Cartel Jalisco, Familia Michoacán y lo que queda de los templarios. Eso es lo que se tiene que hacer en Michoacán para que la gente ya pueda estar tranquila y en paz. No tenga que estar soportando la violencia que pasan y sobre todo por lo que está ocurriendo con lo del COVID-19. Les dejo la información. Saludos compas. Gracias.